Música No deja de ser paradójico hablar de pobreza en este edificio tan espectacular. Curiosamente, cuando voy creciendo y voy conociendo lugares, me doy cuenta que donde más se habla de pobreza es en esos lugares donde no se la conoce. En la pobreza no hablamos de pobreza. Vivimos hablando de qué haríamos si tuviéramos un montón de plata. Y cuando éramos chicas, con mi hermana, si había algo que soñábamos, era poder ser ricas para poder comer todos los días hamburguesas. Era lo único que deseábamos. Era con lo que soñábamos todos los días. Muchas veces íbamos al centro, caminábamos hasta un lugar de reconocidas hamburguesas y buscábamos, sin que los empleados se den cuenta, si alguien había dejado hamburguesas, pocos fritas, lo que sea. Rogábamos todos los días que alguien hubiera dejado una hamburguesa casi completa, que alguien la hubiera probado y dijera, no me gustó, y nosotras llegáramos justo en ese momento. Soñábamos con ese día. Papas fritas siempre hay, la gente siempre deja alguna. Y un día ocurrió. Un día llegamos a ese lugar. Y había en una mesa una hamburguesa casi por la mitad y la otra apenas había sido probada. Había papas fritas completas y lo único que se habían llevado, esas personas que se ven que fueron a comer y se arrepintieron, fue la bebida. O sea que teníamos comida prácticamente entera, el menú prácticamente original para nosotros. Nos sentimos como se debe haber sentido el coyote cuando atrapó al correo de caminos. Era haber encontrado eso que siempre soñábamos. Y empezamos a comer, estaba todo increíble, y en ese momento se acerca una empleada. Que en general en esos locales suelen ser muy atentos. Y nos dice, nos pregunta, ¿todo bien? Y mi hermana, que es una persona muy particular, le dice, todo bien pero la hamburguesa estaba fría. La empleada se va, no nos dice nada. Éramos chicas, chicas, chicas. A los 5 minutos o 10, vuelve la empleada con un menú completo para cada una de hamburguesa, papas fritas y gaseosa. O sea, íbamos a comer de vuelta hamburguesas calentitas, íbamos a comer de vuelta papas fritas calentitas, y encima nos habían traído gaseosa. Y ahí ya nos sentimos como se debe haber sentido Jesús cuando multiplicó los panes y transformó el agua en vino. Fue una felicidad espiritual. Y yo creo que nunca más voy a comer en mi vida algo tan rico, algo que me haga tan feliz como me hizo feliz comer esas hamburguesas que nos comimos dos casi cada una ese día. Estoy un poquito nerviosa, pero mi nombre es Mayra Arena y hablo hasta el cansancio de pobreza. Y soy muy insistente con una cosa, y es que pobreza y marginalidad no son lo mismo. Es algo que repito hasta el cansancio. La pobreza, hablamos todos, la conocemos todos. Hay formas de medirla, hay gente que la mide, que sube, que baja. Pero de la marginalidad, muy poco se habla y muy poco se sabe. Muy poco es lo que hemos logrado cambiar acerca de la marginalidad. Y a mí me cuesta mucho hablar de eso, porque lo poco que sé, no lo sé como estudiante de ciencias políticas que soy, sino que lo sé por mi vieja. Y como toda persona, o como muchas personas, me cuesta hablar de mi vieja, y por eso es que tengo esta ayudita acá. Mi vieja nació y creció en la marginalidad. El que nace en la marginalidad, como mi vieja, tiene todas las de perder ya de entrada. Mi vieja nació pesando un kilo y medio. Sabía, no sabía que tenía, que iba a tener menos posibilidades que todos. Por los alimentos que recibió, no solo desarrolló menos capacidades cognitivas, sino que además tiene menos defensas, se enferma más fácil. O sea que el que nace en la marginalidad no solo va a tener menos herramientas para desenvolverse, sino que además tiene menos esperanza de vida. Yo durante muchos años no entendía a mi vieja, que tenía mucha bronca. No entendía cómo alguien puede vivir sin un proyecto. No entendía cómo alguien puede preocuparse solo por lo que tiene que comer ese día. Pero gracias a la educación que adquirí en la escuela pública y en la universidad, entendí que la marginalidad es una tragedia. Y cualquiera que vive una tragedia no puede ponerse a pensar en planes específicos o en determinadas metas. Cualquiera que vive una tragedia, lo único que puede hacer es limitarse a intentar sobrevivir. Y eso es lo que hizo mi vieja. Eso es lo que hace mi vieja. Mi vieja intenta sobrevivir. Eso es lo que hace cualquiera que vive en la marginalidad. Intenta sobrevivir y nada más. Nosotras, gracias de nuevo a la educación que adquirimos, pudimos, además de soñar con la comida y las hamburguesas, soñar con un proyecto. Y creo que esa fue la diferencia más grande entre nosotras y mi vieja. Haber tenido la posibilidad de soñar con ese proyecto. Yo les quiero pedir que se imaginen en serio ahora que esta noche viene un terremoto. Que viene un tornado o una luta o lo que sea. Y quiero que se lo imaginen de verdad. Quiero que se imaginen qué es lo que más les dolería perder. Y quiero que se imaginen quién es la primer persona a la que llamarían para ver si está bien. Y quién es la primer persona a la que llamarían para pedirle ayuda. Me gustaría que pensemos cómo reaccionaría la gente si nosotros viviéramos una tragedia y perdiéramos todo. Estoy segura de que sería denominado como una tragedia. Seríamos nosotros las víctimas de la tragedia. Y mucha gente se solidarizaría con nosotros. Y nos ayudaría a recuperar ese nivel de vida que hemos perdido. Sin embargo, para que la gente se solidarice con vos. Y para que recuperes algo, primero tenés que haberlo tenido. Nadie se solidariza, o muy pocos, con aquellos que directamente nacieron sin nada. Cuando les pido que se imaginen eso, es para que después de esta charla entendamos que si es una tragedia perderlo todo, también es una tragedia nacer sin nada. Si es una tragedia imaginarnos perder nuestra computadora o nuestros objetos, también es una tragedia que haya tipos con carros que pasen y vivan de la basura. Y yo quiero después de esta charla que se vayan pensando primero que ya no es invisible ni la pobreza, ni la marginalidad. Y segundo, pensando en esto que les digo, de que las tragedias visibles, las palpables, tienen fecha, tienen lugar, nos marcan como sociedad. Hay fechas para recordarlos, hay lugares que los recuerdan, hasta tienen canciones muchas veces que se les dedica a las víctimas caídas en ellas, pero nadie tiene una fecha de cuándo arrancó la marginalidad. Nadie tiene un aniversario de cuándo arrancó. Nadie les lleva flores a los que viven esa tragedia y nadie conmemora a los que se mueren de hambre o se mueren de frío o a los que se mueren de enfermedades que en otras circunstancias hubieran sido perfectamente curables. Pero lo que más me gustaría y para terminar, porque no puedo más, es que pensemos si vamos a seguir sentados sin ver esta tragedia que está ocurriendo, si vamos a seguir en estado de shock como si fuéramos nosotros los que vivieran la tragedia o si vamos a reaccionar con aquellos que la padecen y si vamos a actuar como nos gustaría que actuasen con nosotros si vivimos una tragedia. Lo que más me gustaría es que empecemos a hacer algo para que ningún pibe tenga que soñar con comida y que empiece a soñar con su proyecto de vida. Muchas gracias. Gracias.